Buenos días, tardes a todos y bienvenidos a la sesión de eficiencia energética para el cumplimiento de los acuerdos de París. Quería en primer lugar agradecer a todos los ponentes su participación y recordarles que tenemos que ser muy escrupulosos con los tiempos asignados, puesto que la sesión tiene una duración de una hora y nos gustaría poder dedicar algún tiempo a las preguntas que pueden ustedes plantear a través del chat que se ha habilitado a tal efecto. Yo simplemente quería enmarcar algunos puntos para poner sobre la mesa la importancia de esta sesión. Creo que Iberoamérica es una de las regiones del planeta más renovable, puesto que tiene una diversidad de matrices energéticas grande y uno de los recursos naturales renovables y posibilidades de futuro, pues creo que enormes. Además, el desarrollo económico de la región precisa de una instalación continua, de nueva capacidad de potencia eléctrica y un mayor consumo de recursos. Y entiendo que esto ha de hacerse con la mayor protección ambiental y ahí es donde las fuentes de energías renovables y la eficiencia en el consumo energético tienen un papel importantísimo. En el Acuerdo de París, los 195 países se comprometieron a disminuir las emisiones de CO2 y uno de los mecanismos que se han puesto en marcha para lograrlo son los programas nacionales de eficiencia energética. Estos programas normalmente surgen desde un liderazgo público y tienen una participación más o menos importante del sector privado dependiendo de cada país. En esta sesión vamos a abordar algunos aspectos generales relacionados con la eficiencia energética. En las dos primeras ponencias trataremos la situación, los avances y retos en la zona y en las dos últimas, más específicamente, en ciudades y entornos rurales. ¿Y por qué las ciudades? Bueno, hemos visto que son los estados los que se comprometen en la lucha contra el cambio climático mediante la firma de tratados internacionales, fijando objetivos propios, que luego desarrollan mediante planes energéticos de descarbonización, partiendo fundamentalmente de la mejora en la eficiencia energética y utilizando tecnologías de información y fuentes de energía renovable. Sin embargo, son los gobiernos locales, los ayuntamientos, los municipios y las comunidades urbanas las que pueden impulsar la implementación de todas estas iniciativas y medidas para aumentar el uso eficiente de la energía. Por otro lado, el cambio climático ya es inevitable y lo que las ciudades deben de hacer es adaptarse para poder ser más resilientes y son los gobiernos locales los que tienen una mayor implicación con el ciudadano y con los distintos entornos. Aunque las ciudades y los pueblos ocupan una superficie relativamente pequeña de lo que es el planeta, sin embargo, las ciudades representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y son también las responsables del 75% de las emisiones de carbono a nivel mundial. Por lo tanto, cumplir con los acuerdos de París es fundamental para las ciudades y el no lograrlo realmente implica una serie de riesgos económicos y además para la salud. En Europa el papel de las ciudades también es muy importante y de hecho se ha destinado una misión que se llama Ciudades Nutras en Carbono para el año 2030 por y para los ciudadanos. Y bueno, en este camino que tenemos que recorrer, en el ámbito de las ciudades, es muy importante el tema del transporte, el tema de los desarrollos urbanísticos, las soluciones basadas en la naturaleza, los temas de calefacción y de refrigeración, son dianas sobre las que tenemos que actuar si queremos realmente adaptarnos a las exigencias que los acuerdos de París nos marcan. Como último mensaje quería decir que los avances tecnológicos son importantísimos para la eficiencia energética, pero son solo una parte de la ecuación que tenemos que resolver. O sea, si realmente no hacemos un enfoque mucho más holístico con la participación de todos los sectores, realmente será difícil alcanzar cotas importantes de eficiencia en todo el sistema. En esta sesión esperamos que pueda contribuir precisamente a poner en valor cuál es el papel de la eficiencia energética y para ello, pues desde distintos ámbitos nos van a presentar en primer lugar cuál es la situación en América Latina y en el Caribe. También, bueno, el programa de Oclima Plus como una herramienta útil para alcanzar mejoras y objetivos más ambiciosos en el incremento de la eficiencia energética. Y finalmente, un par de ejemplos desarrollados en el entorno urbano y municipal. Empezamos con la primera de las presentaciones, que corre a cargo de Domedardo Cadena, que es director de estudios y proyectos de la Organización Latinoamericana de Energía OLAVE, cuyo título es Eficiencia Energética, Situación, Avances y Desafíos en América Latina y el Caribe. Pues cuando quieras, Domedardo, es su turno. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a quienes organizan este evento por la invitación. Un saludo muy cordial a quienes me acompañan en este panel. Como bien lo ha señalado, la presentación que voy a hacer en esta mañana a tarde, mañana para Quito, donde están nuestras oficinas centrales, tarde para ustedes en Europa. Perfecto. Ok. Entonces, vamos directamente a esta lámina que luce un poquito cargada, pero que tiene mucha información relevante. En esta pantalla estamos reflejando uno de los indicadores más utilizados para reflejar la situación de la eficiencia energética, que es la intensidad energética, o sea, la medida de cuánta energía utilizamos para generar riqueza. Por eso se expresa en unidades de energía sobre, con relación al Producto Interno Bruto, en este caso, lo estamos relacionando a dólares con una paridad de poder adquisitivo 2011, para que las cifras puedan ser comparables. Y en el lado izquierdo tenemos la situación global. Son cifras que hemos tomado de la Agencia Internacional de Energía. En esta lámina tenemos unas esferas color celeste que muestran la realidad hacia el año 2000 y las esferas en color rojo, rosado, hacia el año 2019. En el eje horizontal mostramos la intensidad energética y en el eje vertical el consumo per cápita de energía. ¿Qué es lo que podemos vislumbrar a nivel global? Hay una tendencia a reducir la intensidad energética, es decir, a ser cada vez más eficientes. Y hay diferencias entre unas regiones y otras respecto del consumo per cápita. Aquí, por ejemplo, podemos evidenciar que en el caso de Estados Unidos hay una reducción en la intensidad energética, es decir, hay una mayor eficiencia en el consumo de energía, hay una reducción en el consumo per cápita, mientras que hay otras realidades como el caso de los OCTE, donde hay un incremento, en el caso de NOPE, Europa, Asia, vemos que hay un incremento, un ligero incremento en el consumo per cápita, en el caso de China hay un incremento en el consumo per cápita, pero en todos los casos hay una reducción, una reducción en este indicador, que es la intensidad energética. Ese es el panorama, ese es el panorama a nivel global. Veamos qué sucede en América Latina y el Caribe, que es el cuadrito que encuentran al lado derecho. La tendencia es la misma, la tendencia es la misma, siempre nos corremos hacia el lado izquierdo, es decir, hacia una menor intensidad energética, pero aquí hay realidades subregionales distintas. A nivel de la zona andina, por ejemplo, vemos que hay una reducción, pero el consumo per cápita se mantiene, es decir, no hay un incremento en el uso de la energía, lo cual nos da señales de que esto puede cambiar y de hecho va a cambiar, porque estamos hablando de incrementos en la cobertura, la cobertura a nivel de la región está aproximadamente en el 97.1%, entonces hay una zona todavía por cubrir con el acceso a la energía, esto va a significar un incremento en el uso de energía, hay migración de consumos hacia la electricidad, hay la creación de nueva industria, o sea, vamos, aspiramos que en el futuro haya un incremento también en el consumo per cápita y continúe esta tendencia, esta tendencia de ser cada vez más eficientes en el uso de la energía. Las cifras no se pueden evidenciar en esta lámina, están unos números muy pequeñitos, pero lo que sí podemos decir es que la reducción que se evidencia en América Latina y el Caribe en cuanto a intensidad energética es menor de aquella que se evidencia en otros sectores del planeta, como lo hemos señalado anteriormente. Entonces, aquí el mensaje es, hay un desarrollo energético que está en proceso en la región, pero hay un espacio muy amplio todavía para seguir trabajando en eficiencia energética. En esta lámina, ustedes pueden visualizar cuál es la situación en cuanto a normativa y legislación. En un color oscuro están todos los países que han emitido ya leyes o normas específicas con relación a la eficiencia energética. En un color un poquito menos oscuro, aquellos que están en proceso, o sea, hay leyes, normas que se están discutiendo, que están en proceso de aprobación. Y en color un poquito más claro, aquellos países que no tienen norma o que no la tienen en proceso de aprobación. Lo cual no significa que estén desatendiendo el tema. Nosotros conocemos por señales que hemos recibido de países como Bolivia, como Paraguay, que hay un interés de iniciar ya con este proceso de trabajar en una normativa específica para la eficiencia energética. Pero algo tan importante como la normativa es la institucionalidad. Y aquí es algo sobre lo que nosotros recalcamos mucho y trabajamos mucho. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucede en eficiencia energética es que hay iniciativas aisladas, proyectos aislados, que si no cuentan con una institucionalidad sólida, simplemente son iniciativas que van a caer en el olvido, que se van a dejar en el camino y que no van a cumplir con los objetivos que se plantean y con metas de mediano y largo plazo. Y aquí nosotros hemos podido identificar que la institucionalidad se reparte en tres esquemas fundamentales. El primero, que tiene a un Ministerio de Energía como eje central, como una entidad encargada de la eficiencia, que es parte o adscrita de ese ministerio. Un segundo modelo, donde sigue siendo el Ministerio de Energía o la Secretaría de Energía, pero en coordinación con otras secretarías de Estado. Un tercer modelo, en el que se crea una institucionalidad totalmente independiente de aquella responsable del manejo energético. Y los pesos, los pesos que vemos acá en este pastel del lado derecho, vemos que, bueno, el primer caso, el primer caso del Ministerio de Energía como centro de todo, es el de mayor presencia en la región. Pero existe una presencia importante de algo que no necesariamente representa una solidez institucional. Y esa es la presencia de comités técnicos internacionales, comités ad hocs, que, así como aparecen, pueden desaparecer en el tiempo y que no nos dan garantías suficientes de que avancen los procesos de eficiencia energética. Una señal no muy buena, se refleja en esta lámina que la hemos originado con datos de la Agencia Internacional de Energía, que refleja, bueno, cuáles son los incentivos que se están estableciendo para proyectos y programas de eficiencia energética. Y aquí vemos que, comparativamente con Europa, en Latinoamérica prácticamente no se ha establecido un paquete de incentivos que nos permitan caminar en este sentido. Y vamos a hablar de barreras. Yolanda nos hablaba en su presentación de un espectro holístico, un espectro multidimensional de cómo debe enfrentarse el problema. Y esto también se evidencia en las barreras que hemos identificado en un barrido regional. Y aquí vamos a ver que existen barreras de tipo económico, con varios indicadores, pero fundamentalmente las señales de precio en energía. En América Latina, y especialmente en algunos países, la energía tiene precios sumamente bajos, con una presencia muy alta de subsidios, y definitivamente los subsidios no generan una señal económica adecuada para que pueda desarrollarse y generalizarse todo el tipo de proyectos y procesos encaminados al uso más eficiente de la energía. Hay barreras de tipo técnicas, tecnológicas, de capacidades, donde tal vez la más importante de ellas es la obsolescencia tecnológica de los sectores productivos, que también genera un espacio importante de acción. barreras de tipo normativo, donde quizá lo más destacable es que la regulación, tal vez un representante del área nos pueda comentar algo al respecto más adelante, pero nosotros en la región hemos identificado un marco normativo regulatorio muy orientado a la oferta y casi en poca medida, yo diría casi espacios muy reducidos con un empaque a la demanda. Entonces no existen las señales suficientes para que de parte de la demanda haya una responsabilidad en el uso de la energía. Algo muy importante son las restricciones de tipo cultural. O sea, no existe una cultura de eficiencia energética arraigada en la población o también existen costumbres muy arraigadas que surgen de la historia de las comunidades y de las sociedades y uno de esos casos, por ejemplo, es el de la cocción en base a leña. Definitivamente no es un método eficiente de cocción, pero en determinados países son costumbres que están muy arraigadas en la cultura de los pueblos y es un tema que hay que saberlo y que hay que enfrentarlo con la responsabilidad adecuada. El eje de información también es importante. No existen efectos económicos y ambientales, un conocimiento sobre los efectos económicos y ambientales de la eficiencia y también barreras de tipo financiero por la falta de acceso a un financiamiento de parte de la banca privada. Y finalmente, para cerrar, me estoy robando un minuto más, algunas oportunidades. La principal oportunidad que nosotros podemos vislumbrar es la voluntad de los países y los gobiernos de avanzar en este sentido. La presencia de la cooperación internacional de los organismos y agencias y la banca multilateral. La presencia de experiencias exitosas en la región que se comparten. Las condiciones para un cambio cultural que definitivamente existen. La capacidad de generar empleo sobre todo en una etapa post-pandemia. Y este trabajo conjunto con las energías renovables para propiciar un entorno de mejor aprovechamiento de la energía. Creo que hasta allí hasta allí llego. Creo que mi tiempo se ha terminado. Así que muchas gracias y estoy listo para contestar las preguntas más adelante. Perfecto. Muchísimas gracias Medardo por la excelente presentación y panorama que nos ha presentado que realmente con todos los puntos sobre los que se ha puesto el foco podríamos estar hablando durante horas y horas. Pero es interesante dejarlos ahí y a ver si tenemos tiempo de hacer alguna pregunta. Seguimos con las siguientes de las presentaciones que en este caso la va a hacer don Juan Enrique García que nos va a comentar la eficiencia energética en el programa Euroclima Plus y pues cuando quiera Juan Enrique puede es su turno. Muchas gracias Yolanda. Bueno pues gracias gracias Yolanda y gracias en particular por la oportunidad de presentarles las experiencias que estamos teniendo en el marco del programa Euroclima Plus y gracias a todos y todas las que las personas que nos están siguiendo bien sea desde este lado del Atlántico yo trabajo en la agencia española pero en la oficina de Costa Rica como desde Europa. Yo les voy a hacer una breve presentación en honor al tiempo para después dejar espacio de preguntas sobre cómo estamos apoyando acciones de eficiencia energética para el cumplimiento de los compromisos en el marco del acuerdo de París en el marco del programa Euroclima Plus muchos de ustedes conocerán probablemente el programa es un programa emblemático de la Unión Europea para apoyar los esfuerzos en la región de lucha contra el cambio climático esta mañana en la sesión plenaria de apertura nos acompañó Fediche Zaqueo de la Comisión Europea que habló en particular de este programa y la Euroclima Plus está ejecutada por varias agencias entre ellas la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo donde trabajo y como les decía en este caso desde la oficina de Costa Rica que tenemos una dimensión regional para América Latina de trabajo en el ámbito de cambio climático ahora yo quisiera contextualizar el porqué de la importancia de trabajar en eficiencia energética y uno de los primeros contextos o entornos habilitantes por decirlo de alguna manera ya lo mencionó Yolanda en la introducción de esta sesión en el Acuerdo de París en el marco del Acuerdo de París establece que sin una transición energética exitosa no se podrán alcanzar las metas identificadas La transición energética es fundamental para la reducción de las emisiones entre otras medidas y el trabajo tanto en digamos el trabajo en energías renovables la transición energética hacia energías renovables y en eficiencia energética para lograr esta transición energética se torna realmente en un reto para todos los países y para los países de la región en particular Otro de los entornos a los que me quiero referir es a los objetivos de desarrollo sostenible y en concreto al objetivo al ODS número 7 energía asequible y no contaminante En el marco en el marco de las metas entre las metas para conseguir este objetivo hay dos que se refieren específicamente a eficiencia energética una es duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética y la otra aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y a las tecnologías relativas a la eficiencia energética Un tercer elemento al que me quisiera referir mucho más reciente y mucho más relacionado con esta semana ambiental organizada por la Secretaría General Iberoamericana ha sido la reciente Cumbre Iberoamericana celebrada en abril mayo no recuerdo bien ahora en Andorra en donde los jefes de Estado y de gobierno de los diferentes países Iberoamericanos destacaron dos elementos a los cuales quisiera referirme por un lado que el uso eficiente de la energía debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras estoy seguro que muchos habrán escuchado digamos este principio transversal de sostenibilidad ambiental y otro elemento que se destacó que fue destacado por los jefes de Estado y de gobierno es que nos encontramos ante un serio desafío energético un desafío energético que exige atención inmediata sobre la transición a energías renovables y el desarrollo de alternativas sostenibles pero también más eficientes para lograr una mayor producción de energía limpia creando una conciencia obteniendo conciencia sobre la eficiencia energética son de tres tres ámbitos digamos o tres tres elementos contextuales que permiten de alguna manera justificar o resaltar la importancia de trabajar en el ámbito de la eficiencia energética en el contexto de la lucha contra el cambio climático ¿qué significa en definitiva ser eficientes en el uso de la energía en esencia y dicho de una manera muy simple es utilizar menos recursos energéticos y económicos para obtener igual o superior nivel de servicios pero además ser eficientes en el uso de la energía tiene unas implicaciones importantes en temas sociales ya que ayuda a la inclusión y en el desarrollo económico permite que los costes de producción disminuyan que los productos y servicios se vuelvan más competitivos se abren nuevos mercados se generan nuevas fuentes de trabajo y además se contribuye de una manera decisiva a la reducción de emisiones cuando en Euroclima Plus planteamos financiar diferentes iniciativas proyectos actuaciones que presentaban los diferentes países al programa esto ocurrió en el año 2018-19 no había ocurrido no había llegado el COVID-19 y la pandemia que vivimos durante el año pasado y que todavía nos sigue golpeando sin embargo empezamos a hablar de recuperación post-COVID y de recuperación verde y yo quisiera resaltar este punto de vista es decir cómo podemos lograr una recuperación social económica recuperación verde post-pandemia y en este contexto en muchos países desde luego en Europa hay una apuesta decidida pero también en la región están apuntando a una descarbonización del sistema energético con este marco de referencia inversiones en áreas como edificación más eficiente desde el punto de vista energético el desarrollo de energías renovables la investigación en el desarrollo la creación de empleos son prioritarios en la fase actual del programa Euroclima Plus estamos incorporando esta recuperación verde en la etapa digamos final de muchas de las actuaciones que estamos financiando ¿cuál es el objetivo global que abordamos cuando hablamos de eficiencia energética en Euroclima Plus? básicamente es contribuir a la mitigación y adaptación del cambio climático mediante aplicación de medidas de eficiencia energética de acuerdo con las contribuciones nacionales determinadas asumidas por los países en el marco del acuerdo de París de París las NDC es nuestro marco de referencia y es en el ámbito en el cual estamos apoyando las actuaciones en los diferentes países y este objetivo se está consiguiendo a través de cinco grandes resultados Merardo hablaba de ellos en primer lugar un entorno habilitante referido al desarrollo de marcos regulatorios de planificación y de políticas públicas que son necesarios fortalecer y adoptar para promover las medidas de eficiencia energética Merardo Merardo también se refería hace un momento a las necesidades de fortalecer las capacidades para la implementación de iniciativas de proyectos de eficiencia energética en todos los niveles nivel institucional a nivel de los diferentes sectores empresarial y de la ciudadanía en general pero todo ello está siendo acompañado por el desarrollo de herramientas y mecanismos innovadores de fomento a la eficiencia energética hablar de eficiencia energética o hablar de transformación energética implica también hablar de financiamiento hay un cuarto resultado que está enfocado o en donde estamos trabajando para encontrar desarrollar nuevos mecanismos e instrumentos para el financiamiento de esta transformación energética y todo ello acompañado de una articulación intersectorial multinivel y multiactor es lo que estamos financiando en estos momentos cuáles son las diferentes actuaciones que Euroclima Plus está financiando en los diferentes países de la región he tratado de agruparlas en dos grandes categorías eficiencia energética en sectores estratégicos y eficiencia energética en edificación pública simplificando un poquito la gran clasificación estamos hablando de siete proyectos que suman en total más de ocho millones de euros a lo largo de toda la región cuando estamos apoyando acciones de eficiencia energética en sectores estratégicos vale nombrar una experiencia entre Argentina y Chile donde estamos apoyando mecanismos de eficiencia energética en sectores como el transporte la movilidad el sector industrial residencial estamos hablando de medidas de eficiencia energética en sectores industriales con una alta demanda de energía térmica como es en el caso de Colombia o estamos hablando de desarrollar instrumentos de eficiencia energética como es toda la tecnología en torno a la elaboración de balances de energía en términos de energía útil que precisamente estamos trabajando con Medardo y con Olade en varios países de la región la eficiencia energética en edificación pública ha cobrado un peso me debería decir que importante en el conjunto de las acciones que estamos financiando tenemos una iniciativa interesante en Cuba o estamos apoyando una iniciativa interesante en Cuba otra en Galapagos en Ecuador y otra en Argentina y finalmente quisiera referirme a una iniciativa en el ámbito también de formación de las capacidades que también Medardo mencionaba en su presentación anterior en El Salvador para la certificación de profesionales y la acreditación de empresas en eficiencia energética en definitiva ya para finalizar globalmente los resultados que estamos consiguiendo que estamos logrando en la región con el concurso de múltiples actores regionales nacionales locales de la cooperación internacional se refieren por citar algunos a normas para el alumbrado público y para el transporte sistemas eficientes de gestión de energía en empresas de diferentes sectores y categorías sistemas eficientes de energías en edificios públicos perfiles energéticos actualizados en sectores clave como el transporte industrial residencial todo ello acompañado de un esfuerzo importante de capacitación y fortalecimiento institucional y de comunicación y difusión Medardo justo también en su presentación anterior hablaba de la conciencia ciudadana y en este en este último aspecto estamos haciendo también especial énfasis bien con esto pues agradecerle su su atención y quedaría ya emplazado para el turno de preguntas al final de las presentaciones muchas gracias muchas gracias Juan Enrique yo creo que con esto para quien no conozca Euroclima Plus pues es unas pinceladas de por donde por donde se anda y qué oportunidades pues puede ofrecer y seguimos como decía ahora vamos a empezar a hablar focalizarnos en ciudades y la siguiente ponencia pues es resa sobre la eficiencia energética en ciudades distritos de energía positiva y bueno pues nos va a compartir la presentación compañero del GEMAD José Antonio Ferrer cuando quieras yo en primer lugar pues nada quería agradecer un poco este tiempo para comentar una visión y quiero hacer especial énfasis en esto es una visión de cómo podríamos actuar sobre nuestras ciudades para para reaccionar frente a la situación medioambiental en la que nos encontramos no es obviamente la visión no es la única opción pero es una de las que consideramos que puede ser con una repercusión y una eficiencia bastante bastante alta en el sistema comenzaré simplemente dando tres datos que ya ha adelantado parte de ellos Yolanda en su introducción quiere decir que se espera que para para el 2030 más del 60% de la población mundial viva en áreas urbanas y esto en América Latina y el Caribe se estima que puede llegar en el 2050 a cerca de un 90% de la población es una zona que está bastante bastante la habitación la población habitando en sectores urbanizados pero es que además las ciudades consumen en torno al 75% de la energía global del planeta a pesar de que como comentaba antes al principio de Holanda ocupa muy poca extensión se estima que es en torno a un 3% de la ocupación del territorio con ese 75% del consumo y es que además entre el 70% y el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en torno a las ciudades bueno por lo tanto yo creo los asentamientos urbanos y en especial las ciudades son un área de actuación muy importante en la reducción de las emisiones dispersas y en la reducción del consumo energético mediante medidas de eficiencia energética para ello se va a ser necesario actuar en distintas áreas de trabajo con el objetivo de conseguir esa ciudad que sea sostenible y comprometida con el entorno y con la población decíamos esa aproximación conjunta debe hacerse en diferentes sectores como son el transporte la gestión del agua y de los residuos la generación y la demanda de la energía y apoyándose en tecnologías de información y de comunicación las tecnologías TIC que pueden ser una herramienta de gran utilidad para este tipo de actuaciones como estamos en una mesa que estamos hablando de eficiencia energética yo me voy a centrar en lo que es la parte de la energía y esto implica hacer una actuación de eficiencia energética en las ciudades primero trabajando sobre la reducción de la demanda reducir de la demanda no es simplemente ahorrar energía sino como como ha comentado hace un momento Juan Enrique la eficiencia lo que implica es mantener o incluso aumentar los niveles de confort y los servicios disponibles pero con un consumo menor de energía cada vez eso es la primera actuación fundamental que debe hacerse en cualquier actuación que se quiera hacer en las ciudades una vez que hemos conseguido esa reducción de la demanda ya podemos pasar a usar tecnologías lo más sostenibles y lo más limpias posible fundamentalmente nosotros trabajamos con tecnologías basadas en las energías renovables y ahí en función de la zona habrá que buscar cuáles son las energías locales de mayor impacto y de mejor actuación en la misma fundamentalmente pues energía solar tanto térmica como fotovoltaica puede ser geotermia cuando hablamos de geotermia en esta área estamos hablando de lo que se llama geotermia somera intercambio con el terreno para climatización fundamentalmente no sólo no hablamos de esa geotermia de generación eléctrica de zonas volcánicas sino ese intercambio con el terreno la aplicación de sistemas de energía miniólica biomasa local cuando cuando es asequible es decir hacer un mix una hibridación de todas esas fuentes de energía que estén disponibles y que sean las más eficientes en cada caso y una vez esto si es interesante esas tecnologías renovables integrarlas dentro de redes inteligentes de generación distribuida es decir llegar a sistemas que sean locales de generación y distribución local interconectados entre sí a través de esas tecnologías de información y de comunicación y que sirvan para gestionar y convertir a los propios consumidores a su vez en generadores de energía localizada se comentaba comentaba Medrado antes nos ha dado una visión muy muy interesante de la evolución de los consumos en la región y cómo iba disminuyendo la intensidad de energía bueno eso está en línea y realmente es lo que pongo un poco en este cuadro que quería hacerlo un poco destacado que el consumo en sí mismo no debería ser un indicador de desarrollo económico industrial sino que el consumo debería ser simplemente el necesario para conseguir ese incremento de desarrollo y un desarrollo deseable de forma que podemos aumentar el desarrollo disminuyendo el consumo yo creo que se ve muy fácil en el ejemplo de la edificación si somos capaces de hacer un edificio bioclimático un edificio de alta eficiencia va a consumir mucho menos puede consumir del orden de la mitad o de un 40% de lo que consume uno no eficiente implica un mayor desarrollo pero con un menor consumo de energía en el caso de que nos enfrentemos a comunidades muy grandes estas medidas las podemos abordar de una forma global de una actuación única para todo el sector cuando vamos a núcleos de población ya de mayor tamaño suele ser más sencillo hacerlo dividiéndola en zonas de actuación y de esta forma nace el concepto de distrito de energía positiva que es como se subtitula esta presentación podemos definir un distrito de energía positiva podemos definirlo de varias formas una de ellas es esta que he puesto aquí que es un distrito aquel con una que con una entrada anual neta de perdón es aquel con una entrada anual neta cero de energía que tiene una emisión neta cero de emisiones de CO2 fundamentalmente y lo importante es que camina hacia una producción de excedentes anuales de energía renovable de generación local por eso decimos que es de energía positiva porque no es el distrito de energía nula sino que va un paso más allá se convierte en un sistema generador que basado en energías renovables puede ceder energía en momentos necesarios a esa interconexión de distintos distritos de energía positiva y demandarla cuando lo necesita por eso hablamos de consumos de energía netos anuales y de generación de energía neta anual bien lograr un distrito de energía positiva implica por lo tanto pues trabajar en diferentes áreas que interaccionan entre ellas no es un no es algo sencillo que se puede abordar desde una sola desde una sola área de conocimiento sino que necesita esa interacción entre las distintas áreas que están relacionadas ¿no? como son pues los edificios los sistemas de generación y distribución de energía el transporte la movilidad y por supuesto los usuarios los usuarios es uno de los elementos fundamentales en la gestión y en la y en la buena operación y diseño de este tipo de distritos además es necesario considerar un enfoque que sea integrador que sea integrador y que integre una una selección un diseño una adecuación de las tecnologías que se van a aplicar en cada distrito teniendo en cuenta por supuesto la climatología el lugar la zona donde se va a hacer pero también la costumbre la cultura y el uso de los usuarios además tiene que integrar de alguna forma también las medidas de regulación ilegales y medidas sociales así como medidas que sean de carácter económico y financiero para dotarles de una de una viabilidad suficiente al distrito en sí mismo en una actuación óptima pues deberíamos contemplar todas estas acciones que estamos o todas estas actuaciones que estamos viendo aquí en el cuadro de la derecha desde el emprendimiento social y la participación ciudadana como digo es fundamental la participación ciudadana en estos procesos o así lo consideramos que se abran nuevos mercados de energía con nuevos modelos de negocio y una financiación sostenible y una regulación certificación y estandarización este es uno de los puntos importantes sobre todo porque cuando se están hablando de sistemas de demanda de energía de reducción de demanda de energía hace años se definió el concepto del megavatio en vez del megavatio bueno hay que saber contabilizarlo tenemos que ser capaces de evaluar cuánto es ese ahorro de energía que se está produciendo en las medidas de eficiencia energética y de alguna forma tenemos que ser capaces de valorizarlo de ponerlo en valor ese ahorro de energía cuando se van en modelos de negocio que hablamos por ejemplo de las servicios las empresas de servicios energéticos tenemos que ser capaces de valorar y de valor de poner en valor no solamente la generación de energía sino también el ahorro de energía por eso es importante esta regulación la certificación y la estandarización y como decíamos también el fortalecimiento de la educación y la formación no solamente de los técnicos sino también de los usuarios y también de los agentes de las administraciones locales es uno de los aspectos que hay que hacer un trabajo importante que nos lleve también a un sistema de co-creación y de innovación dentro del sistema del sector público y que dote a todas las actuaciones que hagamos de una capacidad de replicación la replicación en este estado en el que estamos trabajando es también fundamental necesitamos proyectos que sirvan de faro que sirvan de sistemas pero que tengan una fácil replicación en la sociedad todo esto al final nos lleva a que tenemos que tener un sistema de gestión integral que se desarrolle en un marco de innovación abierto el fundamental impulsor debería ser o debe ser la ciudad a través de su propia gobernanza pero tiene que ser una cooperación necesaria con la industria con las administraciones públicas con las universidades centros de investigación y con las propias organizaciones ciudadanas son actuaciones que como decimos tienen que integrar sistemas de generación distribuida que impliquen a las energías renovables edificios que son los que al final constituyen la ciudad junto con los ciudadanos que integren sistemas de transporte alumbrado y por supuesto los otros servicios como decíamos al principio como puede ser la gestión de residuos y el agua no querría terminar sin recordar el objetivo de desarrollo sostenible número 11 que dice con el que pretendemos lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos seguros resilientes yo creo que es una es una palabra fundamental en estas en este foro que estamos hablando y sostenibles y dentro de este objetivo dos de las metas la primera de aquí a 2030 tenemos que ser capaces de asegurar el acceso de todas las personas a la vivienda y a los servicios básicos adecuados que sean seguros y que sean asequibles fundamentalmente es importante que sean asequibles lógicamente y también que al 2030 seamos capaces de aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y con una alta capacidad para la planificación y la gestión participativa integrada sostenible de todos los asentamientos humanos en todos los países son palabras que quedan muy bien pero que realmente son importantes y es hacia donde deberíamos tender y no olvidarlas cuando actuemos en la eficiencia energética en las ciudades ya que creemos que realmente la aplicación de estas medidas de eficiencia energética pues va a contribuir a la consecución no solamente de los objetivos medioambientales que estamos comentando sino también a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible nada más muchas gracias muchas gracias a ti José Antonio y gracias por ilustrarnos sobre los distritos de energía positiva y supongo que quedarán como con otras de las presentaciones pues muchas cuestiones sobre la mesa finalmente pues vamos a tener la última de las presentaciones que el título es municipalismo y la transición energética y que va a llevar a cabo don Mariano Paz y Galopo que bueno que cuando quieras pues puedes empezar muchísimas gracias Yolanda intentaré ser lo más lo más breve posible en cualquier caso quiero comenzar expresando mi gratitud a las entidades organizadoras de esta semana iberoamericana del medioambiente y también a los coordinadores de esta mesa para mí es un placer poder representar hoy intervenir hoy en representación de la asociación iberoamericana de entidades reguladoras de la energía en esta mesa sobre eficiencia energética en todo caso me gustaría con carácter preliminar muy brevemente reseñar las notas básicas de la asociación a la que yo hoy represento en esta mesa que es la asociación de nada menos que 27 entidades reguladoras de la energía de un total de 20 países iberoamericanos una asociación con una muy fructífera actividad en todos los órdenes actividades de formación de capacitación iniciativas en el terreno de la propuesta normativa y regulatoria estudios precisamente lo que yo querré hoy compartir precisamente con todos ustedes es uno de los productos más recientes de nuestra asociación precisamente un informe sobre municipalismo y transición energética pero que es una iniciativa que se inserta cabalmente en el centro de gravedad de todas nuestras actividades de todas nuestras iniciativas y estudios como decía que es la transición energética y la lucha contra el cambio climático hablar de energías renovables hablar de eficiencia energética hablar de electromovilidad hablar de transición justa e inclusiva esos son los temas a los que nos estamos dedicando de manera prioritaria en ARIAE bien pasaré entonces a desarrollar mi presentación el punto de partida de nuestras reflexiones en ARIAE es naturalmente que la recuperación económica y la transición energética son dos caras de una misma moneda la transición energética contribuye a la reactivación económica y dicho desde otra perspectiva no hay reactivación económica imaginable sin transición energética y sin lucha eficaz contra el contra el cambio climático en la actualidad la tecnología permite felizmente movilizar inversiones competitivas medioambientalmente sostenibles y por eso debemos dedicar todos nuestros esfuerzos a dirigir esas inversiones hacia este tipo de iniciativas por otra parte estamos plenamente convencidos en ARIAE de que las estrategias más eficaces desde el punto de vista institucional y regulatorio son las estrategias que se fundamentan en un esquema bottom up de abajo hacia arriba que atiende al principio de subsidiariedad y que por tanto pone en el mismo nivel las iniciativas regulatorias normativas estratégicas que se desenvuelven principalmente en el ámbito de la cooperación internacional de los grandes acuerdos internacionales de los gobiernos nacionales pero también hemos de poner como digo al mismo nivel las acciones concretas que deben estar pegadas deben ser cercanas a las personas y también naturalmente a la propia organización institucional en las que las personas desenvuelven su vida cotidiana su vida local y que son desde el punto de vista institucional fundamentalmente las administraciones locales por tanto en ARIAE tenemos una particular inquietud y preocupación por fortalecer el papel de las administraciones locales en la lucha contra el cambio climático y en la transición energética precisamente con esta finalidad es que hemos impulsado recientemente en el seno de ARIAE la elaboración de un informe sobre municipalismo y transición energética un proyecto al que hemos dedicado muchísimos esfuerzos durante un tiempo bastante largo bastante extendido un proyecto que concluyó prácticamente justo antes de la pandemia de la COVID es un informe que yo creo que hace grandes aportaciones son muy útiles son muy valiosas por más que efectivamente el informe no haya podido tomar en consideración las particulares circunstancias de nuestro actual contexto pandémico en este informe hemos contado con la participación de personalidades y expertos muy destacados destacó tan solo entre muchos otros pueden ver algunos de ellos relacionados en esta transparencia pero quiero destacar como digo de manera singular a la titular de la Secretaría General Iberoamericana Rebecca Greenspan al presidente actual de nuestra asociación André Pepitone que es el presidente de la autoridad reguladora eléctrica brasileña Alfonso Blanco secretario ejecutivo de OLADE el antiguo comisario de energía y acción climática de la Unión Europea Miguel Arias Cañete representantes muy cualificados de instituciones financieras multilaterales Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo Marino González y Ariel Yepes o por ejemplo Guillermo Zúñiga antiguo regulador energético mexicano y actualmente en Earth Justice Este informe es un informe que como digo pues incorpora estas aportaciones de sus autores que se recogen en su integridad en un anexo y con base en esas aportaciones hemos elaborado básicamente que es el contenido medular de este informe un catálogo de medidas y de posibles actuaciones a modo de un manual de buenas prácticas para cargos públicos de las administraciones locales cargos públicos electivos pero también altos funcionarios de estas administraciones públicas todas estas medidas todas estas actuaciones comprendidas en este catálogo las hemos ordenado en función de digamos de su menor o mayor complejidad en su aplicación y como digo las hemos puesto a disposición de los destinatarios de nuestro informe como digo son cargos públicos de las administraciones locales y pueden consultarse íntegramente como digo pues en la página en la página web de nuestra asociación quiero simplemente dada la premura del tiempo y para no robar enteramente los minutos que todos queríamos reservar para el turno de preguntas quiero simplemente presentar las 14 medidas no me voy a poder detener obviamente en todas y cada una de ellas pero hemos incluido como digo 14 medidas planes de optimización energética municipal planes de acción para el clima y la energía sostenible elementos de información y formación de los ciudadanos y de técnicos municipales con particular con especial hincapié en las cuestiones de ejemplaridad pública hemos incluido también propuestas en materia de criterios ambientales y de eficiencia energética en los contratos municipales hemos incorporado también la perspectiva de transición y sostenibilidad a todo el complejo mundo de las autorizaciones administrativas de las licencias permisos y concesiones tenemos propuestas en materia de mejoras en el alumbrado público tenemos medidas propuestas y actuaciones en el ámbito de la fiscalidad hemos también incorporado propuestas en materia de planes de adaptación al cambio climático planes integrales de movilidad edificación sostenible mejoras en la eficiencia en la potabilización el abastecimiento y depuración de aguas y también algunas propuestas en el orden institucional organizativo y en particular con propuestas relativas a la creación de agencias municipales de energía y de comisiones municipales para la transición energética querría simplemente y ya terminar con ello para no como digo no extenderme más simplemente detenerme un minuto en las medidas que integran la medida número o las medidas que agrupamos en el apartado décimo de este catálogo las que se insertan en los planes integrales de movilidad sostenible donde recogemos propuestas en materia de peatonalización de centros urbanos creación de áreas de bajas emisiones donde se restrinja el acceso y la circulación de vehículos en función de sus emisiones de CO2 y de otros contaminantes propuestas en materia de creación de aparcamientos disuasorios en la periferia de las ciudades propuestas en materia de refuerzo del servicio de transporte público incentivo del uso de la de la de la bicicleta con aumento de carriles específicos destinados a la movilidad servicio de vehículos y motos eléctricos de alquiler patinetes eléctricos y otros elementos de movilidad urbana sostenible incluidos también propuestas en materia de vehículos de vehículos compartidos bueno como pueden como pueden apreciar con facilidad por tanto toda una serie de medidas que hemos puesto a disposición en este esta suerte de manual de buenas prácticas en materia de transición energética para cargos públicos electivos y altos directivos de administraciones públicas locales es un como digo un trabajo al que hemos dedicado mucho esfuerzo del que estamos particularmente satisfechos y que confiamos en que puedan constituir una herramienta una herramienta y un instrumento útil para impulsar los planes de sostenibilidad de transición y de eficiencia en la gestión energética de nuestras ciudades y de todos nuestros municipios de todos nuestros centros urbanos por mi parte nada más ha sido necesariamente por razón del tiempo limitado del que disponemos una aproximación muy somera al contenido de este informe pero permanezco naturalmente a la entera disposición de todos los participantes si hubiera todavía algún hueco para para atender algunas preguntas por mi parte nada más muchas gracias hemos visto la importancia que tiene la eficiencia energética para cumplir los compromisos del acuerdo de París clarísimamente y me gustaría que cada uno de ustedes pues me pudiera muy brevemente por el tiempo en el que tenemos pues decir cuáles o en qué línea tendrían que los mayores esfuerzos para que realmente la eficiencia energética pues tuviese el papel importante que debe de tener y que bueno nos logre alcanzar por los compromisos medioambientales que tenemos en 2030 no solo en ciudades sino en general el papel de la eficiencia energética ¿no? que es lo que faltaría más una concienciación una mayor regularización mayor impulso recursos tecnología proyectos la replicabilidad yo creo que es un tema fundamental y bueno me gustaría un poco oírles muy brevemente ya digo casi un minuto cada uno que pudieran pues comentar algo en el orden que les parezca si quieren que han intervenido o o del último al primero y así cambiamos un poco el orden así que Mariano si puede comentar Bueno por mi parte no muy brevemente muchísimas gracias Yolanda yo querría un poco insistir en en mi libro ¿no? nosotros pensamos que es en este momento capital involucrar a la ciudadanía y a las administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos nosotros creemos que en los niveles institucionales más elevados se están realizando naturalmente siempre con carácter mejorable pero se están realizando grandes esfuerzos se están adoptando las iniciativas esencialmente adecuadas pero estas iniciativas requieren de una traducción operativa inmediata sin demora y para eso es absolutamente imprescindible como digo involucrar a la ciudadanía y movilizar a la ciudadanía a través de los resortes institucionales que pueden resultar más eficaces a tal efecto y esos resortes institucionales como digo son las administraciones públicas más cercanas al territorio más cercanas a los ciudadanos y son las administraciones locales a nuestro juicio por tanto en estos momentos pensamos que la palanca clave para impulsar operativamente la lucha contra el cambio climático y la transición energética es una eficaz implicación de las administraciones públicas locales y precisamente a ese fin se dirigen en estos momentos de manera muy singular los esfuerzos que estamos desarrollando en el seno de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía nada más muchas gracias José Antonio no sé si nos va a dar tiempo ni siquiera que todos digáis algo pero bueno me gustaría medio minuto yo lo digo muy rápido por supuesto estoy de acuerdo con el papel de las administraciones públicas locales pero yo si tuviera que elegir una medida diría que sería inventar la forma poner alguna forma de poner en valor realmente la eficiencia energética si somos capaces de desarrollar un modelo de negocio basado en el ahorro energético no en el ahorro en la eficiencia energética el resto de los desarrollos vendrán de la mano si la industria si el sector comercial industrial ve que es un existe un nicho de mercado existe un negocio basado en el no consumo de energía igual que ahora lo hay en el consumo de energía rápidamente la tecnología tendrá los impulsos necesarios para desarrollar lo que falte y en las ciudades además encontrarán fórmulas mucho más sencillas rápidas bueno son y 15 no sé si nos dejan un par de minutos más que muy rápidamente Juan Enrique y Medard no podáis decir algo y si no pues nos tendremos que despedir si nos dejan pues seguimos un día más 15 segundos por mi parte para ser muy breve no, básicamente refirmar que creo que esto es un esfuerzo multiactor multidimensional multidimensional donde la cooperación internacional podemos ser un actor que acompañe todos estos procesos junto con las instituciones sector público y sector privado bueno muchas gracias y en la misma línea de Juan Enrique pues simplemente enviar un mensaje de la necesidad de establecer un trabajo coordinado y colaborativo entre los organismos internacionales las agencias los gobiernos yo creo que es una actitud necesaria para alcanzar los resultados deseados muchas gracias un gusto haber estado con ustedes en este evento bueno pues simplemente nada cerrar la sesión agradecerles profundamente el tiempo y el esfuerzo el compartir los conocimientos y también agradecer eso a los ponentes y a todos los que nos han escuchado por su atención y esperar que hayamos despertado el interés por la eficiencia energética y que entre todos pues seamos capaces de avanzar y muchas gracias a EZID por permitirnos el soporte y por darnos este minuto de más bueno muchas gracias y buenos días buenas tardes a todos y gracias